Un menor de 14 años y su tío de 24 fueron acribiados en el campo Guaruma del municipio de La Lima, Cortés. Cuando estos se dirigían a sus centros de estudio, los jóvenes respondían a los nombres de Alexis Raez López, quien conducía el vehículo turismo, y su sobrino Daniel Paredes, quien estudiaba en un centro educativo privado. Uno de sus familiares indicó que no saben por qué ocurrió el crimen, ya que ellos no tenían ninguna enemistad. Ninguna enemistad tenían ellos, eran güerros sanos del trabajo a su casa, al colegio. Y ellos siempre mañaneaban para irse para el colegio. El mayor iba a dejar al varón aquí, al pequeño, al Instituto Guadalupano, y luego salía para el trabajo él. Y en la tarde él se iba para la universidad. ¿No se preguntan ustedes por qué pudo haber pasado todo esto? La pregunta que le hacemos a todos los mundos, porque enemigos no tenían ellos. Ninguno de las familias teníamos enemigos. Y da tristeza esto, pues. Los güerros que empezaban a vivir y que les quiten la vida así nomás. Hasta el momento las autoridades policiales se han generado varias hipótesis, pero ninguna de ellas es concreta. En su momento los emboscaron, ya que estos al llegar a un cruce de la colonia La Roma, conocido en el municipio de La Lima, estos dispararon en contra de la humanidad de estos dos jóvenes a bordo de un vehículo, provocándoles heridas graves producidas por armas de fuego. Y esto corresponde, pues, que la nueva policía de investigación está recabando algunos datos específicos para conocer el objetivo, el motivo, y quiénes pudieron haber dado muerte, pues, a estas dos personas. Se conoció que Alex López estudiaba en un centro universitario privado de San Pedro Sula e iba para su trabajo. Y este aprovechó a dejar a su sobrino a la escuela, sin saber la tragedia que les iba a suceder. Mientras que en un hecho insólito, un vehículo fleteró a pocos metros de la escena del crimen, se cruzó un semáforo en rojo y fue a colisionar con la patrulla policial que estaba custodiando la zona.